Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal, estoy aquí en la misma posición de antes y es que estoy en una pequeña maratón de grabación, así que espero que os guste el vídeo, espero que os sirva, hoy os vengo a hablar del pase de batalla, el típico pase que ya estamos acostumbrados en prácticamente todos los juguitos, en el cual tú dependiendo del juego que vayas haciendo, de la cantidad de cositas que vayas haciendo in-game, vas a ir cumpliendo unas misiones y al cumplir esas misiones vas a poder progresar en el juego. En dicho pase consiguiendo recompensas que puedes aumentar gastándote unos cuantos dineritos, no os voy a mentir, he comprado el pase, lo siento, os pido perdón, he fallado al orgullo de los free to plays, es que fue meter el euro de Ochaco Uraraka y ya no he podido parar gente, de aquí a gastarme millones y millones de euros en este jueguito, así que si quieres promocionar dicho gasto, por favor suscríbete al canal que es totalmente gratuito y sígueme en el resto de redes sociales que también se agradece muchísimo. Hoy os vengo a hablar de este pase, como os he dicho me lo he comprado, pero antes de empezar a hablaros de todas las recompensas que podemos encontrar aquí, que por desgracia no hay ningún sitio donde te digan, oye puedes conseguir todo esto, sí que es cierto, bueno miento, antes de comprar el pase te lo dicen, de hecho os lo voy a poner por aquí por pantalla, y es que antes de comprar el pase te sale, que consigues con el ultrapass y que consigues con el plus ultrapass que está por allí, entonces pues es algo que se agradece bastante, porque así puedes decidir si te renta todo lo que puedes conseguir, pues como estáis viendo por aquí, pues tenemos 7 tickets de summon, de los del banner permanente, luego un poquito más arriba 12 del banner de cartas de apoyo, y estáis viendo más por arriba tanto al personaje, a Ojiro, como unos cuantos fragmentos del mismo, pero, si estáis mirando más para allá, en el plus Battlestar Reward, que es básicamente pues el bueno, el más caro, el que vale 27 babazos, pues estaríamos consiguiendo muchísimos más fragmentos de este personaje, haciendo incluso, si no recuerdo mal, que puedas llegar, no sé si a SS, pero prácticamente al lado, porque este personaje SA, no sé, creo que con 90 fragmentos literalmente lo conviertes en S, con lo cual simplemente comprando el ultrapass, ya tendrías a Ojiro en rango S, y luego te dan otros 270, pero es que 180 son para ponerlo en SS, me parece que te dan muchísimos fragmentos, obviamente pues es un coste bastante elevado, con lo cual se agradece que te den bastantes más recompensas, pero, importante, como estáis viendo justo por aquí, solo uno de estos planes puede ser comprado cada season, es decir, una vez compréis uno de los dos, no vais a poder acceder al otro, es decir, no bueno, voy a comprarme este, y si veo que me renta o que me hace falta, pago el otro, ¿no? No funciona así, una vez pagues el primero, no vas a poder acceder al segundo, ¿por qué el segundo cuesta más? Porque te da acceso a los últimos niveles, con todas las misiones que tenemos del pase, que ahora os enseñaré cómo se completan, todo lo que podemos hacer con ellas y demás, pues podemos llegar al nivel 60, nivel 60 en el cual, si somos free to play, también podemos conseguir a Ojiro, un detalle increíble, de verdad, porque se agradece, porque normalmente en este tipo de pases no se suele poder conseguir al personaje a no ser que pares, así que, de verdad, mis respetos para la gente que, no sé quién lleva este juego, sinceramente, no sé cuál es la empresa que lleva este juego, pero sí se puede conseguir y os voy a enseñar cómo hacerlo, obviamente requiere algo de trabajo, pero se puede conseguir sin ningún tipo de problema, y es que básicamente, una vez llegamos aquí, la gente que no compre el pase de 30 pavos, deja de jugar, al menos, no deja de jugar, ¿no?, pero deja de poder seguir consiguiendo puntos, ahora os explicaré por qué, y es que esos últimos 20 niveles son los que estáis viendo por ahí, y los cuales nos van a poder permitir llegar a todas estas, básicamente, finales recompensas, que son bastante jugosillas, ¿no?, entre ellas, pues bueno, tickets de Summon, estamos viendo por aquí también moneditas para intercambiar en la tienda, y, bueno, no lo estáis viendo. Perdóname, perdóname, me estaba hablando de estas últimas recompensas, ¿vale?, gente, a partir del level 60. Ojiro, que, como os había mencionado, al level 60 aparece en el pase free to play, es decir, en el pase que no hay absolutamente ningún tipo de cobro, es totalmente gratis, pues podéis acceder a él. Así que, sin más, ¿qué tenemos que hacer para conseguir a Ojiro y, básicamente, para progresar en este pase? Muy pero muy sencillo, sencillo, contribution, contribution, target, que aquí tenemos unas cuantas misiones que tenemos que hacer semanalmente. Como estáis viendo, tenemos un cap de misiones que tenemos que completar, un cap de misiones, perdón, un cap de experiencia que podemos conseguir, y, básicamente, tenemos que llegar a esos 26.000 puntos semanales para llegar al cap semanal. Con estos 26.000 puntos semanales, en las cuatro semanas que dura el pase, llegaremos a 104.000 puntos. Cada uno de los niveles son 2.000 puntos, lo cual nos plantearía, voy a dividirlo un segundito. ¿Hay 60 niveles? No, no hay 60. Pero hay, perdón, entre los 2.000 puntos que cuesta cada stage, hay 104.000, que me he equivocado, 104.000 puntos. ¡Ah! No sé utilizar una calculadora. 104.000 puntos entre 2.000 que cuestan cada uno de los niveles, cada uno de los subniveles, llegaremos a nivel 52 y me diréis que hace. Oye, pues si llegamos a nivel 52, los del free-to-play no podemos conseguir a Ojiro. Es que, claro, no lo podríamos conseguir, bueno, nosotros sí, porque los que hemos pagado lo conseguimos un poquito antes, pero, básicamente, no podríamos conseguir a Ojiro, nos quedaríamos en el 52. Pero es que, aparte, tenemos las Challenge Quests, las cuales no cuentan para el cap semanal, que estabais viendo por aquí en las Weekly Quest, y nos dan exactamente los puntos necesarios para llegar a los 120.000 y así poder conseguir a Ojiro de forma totalmente free-to-play, llegando al nivel 60. Algo que, insisto, honra mucho a esta empresa, porque te dan al personaje, incluso si no te gastas dinero, aunque, obviamente, es totalmente normal, pues, básicamente, la gente que pagué va a conseguir bastante más recompensas. De hecho, al principio, veréis que os van a dar bastantes recompensas, prácticamente todos los niveles, hasta el nivel 30, tienen recompensitas, pero a partir del nivel 30 ya empiezan a flaquear un poquito, y, obviamente, pues, bueno, no llama tanto la atención y empiezas a conseguir menos recompensas si no te gastas unos cuantos billetitos, ¿no? Que el pase, al fin y al cabo, cuesta, creo que son 11 dólares, 11 euros, dependiendo del lugar en el que estéis, y yo creo que está worth, o sea, yo creo que merece la pena, son 11 dólares por bastantes recursos que os van a venir bastante bien, entre ellos, más moneditas para intercambiar en la tienda, que es lo que me falta por comentar, y es que estas monedas que estamos viendo por aquí, o estas, sin más estos, estos progresos, perdón, esta experiencia nos sirve para progresar en el pase, y en el pase estamos consiguiendo estas moneditas, las cuales estáis viendo por aquí, las cuales nos sirven para canjear en la tienda. Yo, de momento, estoy canjeando única y exclusivamente los tickets, porque, bueno, me apetece bastante mejor, pero en general lo más interesante sería, pues, intentar vaciar la tienda completa. Obviamente, la gente que pague, insisto, sé que es un poco más molesto, pues va a poder seguramente vaciarlo todo, imagino que esto estará preparado y planeado y calculado para que la gente que se haya gastado el pase bueno, que, pues, de nuevo, no lo estáis viendo, en la tienda de aquí, esto estará calculado para que la gente que está, que haya pagado el pase bueno, pueda vaciar la tienda. No lo he calculado, pero estoy seguro de que es así. Imagino que incluso yo, que he pagado el pase un poquito más baratito, no voy a poder llegar a conseguir todas las cosas de la tienda. Mi recomendación, pues, que os compréis las cosas que sean un poquito más complicadas de conseguir. Los tickets, sí o sí, yo los compraría sí o sí, y más allá de eso, pues, a lo mejor yo no me compraría cosas como estas, que las podemos farmear, aunque obviamente, pues, nos puede costar lo nuestro, o a lo mejor las comidas. Yo, por ejemplo, esos puntos me los guardaría y los utilizaría para otras cosas. Mientras tanto, pues, bueno, yo obviamente, como os estoy mencionando, sigo comprando los tickets y, obviamente, los voy a utilizar para sumonear. Así que, sin más, tengo un ticket, no tengo más. Ya tenéis un vídeo en el cual os he enseñado qué debéis hacer con las monedas. Yo no las estoy gastando en este banner. Sin embargo, pues, bueno, sigo sumoneando en búsqueda de ese primer personaje ese que aún no me ha salido. Llevo ya 60 tiradas con las que voy a hacer ahora mismo. Y, bueno, vamos a ver si tenemos suerte. ¡Vamos para allá! Por favor, dame un S ya. Ya va tocando. 60 tiradas. Hay gente que las ha salido en el primer multi, en el primer single. Yo no sé qué tengo que hacer. Por favor, dame un S. Lo escribo por aquí, ¿vale? Un S. Caminar. Pues nada, gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. De nuevo, pase de batalla que yo creo que es bastante rentable por todas las cosas que podemos conseguir en él. Aparte de los puntos para canjear en la tienda, pues, bueno, bastantes más recompensas que nos van a servir en nuestro día a día dentro del juego. Se agradecen bastante. Y a pesar de que son 10 euretes, pues, bueno, para la gente que quiera invertir algo de dinero, yo siempre he pensado que este tipo de cosas son las más rentables en este tipo de juegos. Así que nada más. ¡Dadle caña! No os olvidéis de las misiones semanales. ¿Por qué? Bueno, las misiones semanales. No os olvidéis de llegar al CAP cada semana. Si no, no se llega a Ojiro, ¿eh? Importante. No os olvidéis de llegar al CAP semanal, porque si no, no llegáis a Ojiro. Y, obviamente, completad la Challenge Quest, que esto seguramente lo podéis hacer sin ningún tipo de problema. Bueno, que se basa en las emergency y tal, y todo lo demás. Que ya sabéis que diariamente podéis hacer dos. Una que creéis vosotros y otra que os invite un compañero. Así que, ¡estad atentos! ¡A darle caña, gente! No os podéis quedar atrás. No os podéis quedar atrás. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si os ha sido así, por favor, dadle un pedazo de like. Suscribiros al canal para más contenido diario de My Hero Academia, de Strongest Hero. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!